Es un lugar parecido al Edén, y tan apto como él para el recogimiento, la soledad y el recreo de los sentidos. Cierto es que está avallado por montes gigantescos, pero no por ello creas que es lóbrego y sombrío, sino rutilante y esplendoroso de luz y de sol, ameno y fecundo. De verdor primaveral, a este inmarcesible bosque le llamamos Dab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!